Hola, si ya eres cliente CI, tienes la oportunidad de participar en el sorteo Listos para Canadá. Se premiará con un máximo de $2,000 canadienses para el pago de gastos de gobierno. Premiaremos tu fidelidad y confianza al escogernos como tus aliados en la orientación de tus sueños en Canadá. Conoce otras formas de ganar y los detalles de este sorteo ingresando a nuestra página web www.cicanada.com y síganos en nuestras redes sociales donde encontrarás más detalles de esta celebración.